Me acabo de comer mi desayuno, mirenme, pero mis perritos, están encerrados en mi cuerpo, porque si los tengo aquí conmigo, van a estar peleando. Hola ustedes, ¿qué tal van haciendo? ¿Por qué mami no le dejó nada? Nada le dejó a la mami. Esa mami es de mala, ¿verdad? Que es mala la mami, porque no me le dejó nada a mis perritos. Que yo andaba esperando un bocadito, ¿verdad que sí? Aquí mami le dejó a mis fulgosos. Un pedacito de chulipo y un pedacito de bebo. Mira aquí, ¿sabes? Ay, ¿qué tal la mambuzada? Mi mambuzada, ¿qué te voy a dar? Mira. Dime, mira. Dime, mira. Dime, mira. Y nos voy a partir. Este teléfono. Vamos a partirlo y vamos a ir a... Por aquí, por aquí venga. Dime. 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 Aquí. 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 Eso, Perlita, ahí. Esa, ahí está mi perro. Ay, aquí está mi perro, despacito, casi me arraste el dedo. Vaya mi niño. Ahí tira. Tire, venga ¿Eh, pelita? Ay, estás lindo, es mi pira, es mi pira Este es mi pira, un bebito, un bebito que tiro aquí Porque mami se acuerda de los pellitos, sí Eres más embustadas Y este es de pincel Así que a ellos les gusta una glasita, ¿vale? Y yo les gusta una glasita Y yo para atrás y les fue muy bien Bueno, rincón raro Ese video Se ha acabado